hola 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 a todos queridos amigos de youtube hoy nos encontramos en un nuevo vídeo por si se están dando cuenta del canal duro inactivo por un tiempo ya que el computador pues por un tiempo no se me dejó de responder no me deja no me deja ser directo se traba muchísimo entonces tocó recurrir a los directos a los vídeos nuevamente y como se pudieron dar cuenta nos encontramos en un nuevo simulador ya que la última vez que hice un vídeo directo fue en prepart y hoy nos encontramos en explain hoy vamos a realizar un vuelo desde bogotá nos encontramos en el aeropuerto del dorado internacional con este a 319 de viva colombia de iva ver nos vamos para la ciudad de bucaramanga hacia el aeropuerto palo negro entonces vamos a comenzar a preparar el avión primero la externa el power bateris vamos a comenzar alinear irs y aquí vamos a darle brillo a las pantallas una 319 neo lo tenemos con la libri de viva colombia de iva ver la antigua la que no puede conseguir la nueva y esto está muy guiadísima voy a darle brillo a estas pantallas también aquí enciendamos la radio también acá y aquí más bueno toca así porque las pantallas se bogean bueno nos encontramos en cierra kilo bravo oscar y vamos para cierra kilo bravo golf listo somos el vuelo bbc 319 y vamos a mirar el si el plan de vuelo lo tenemos por acá tenemos una altitud crucero de dos mil tres de 23 mil pies y un cox index de 22 entonces 230 y 22 listo entonces ahora alineamos irs y ya se me obligaron las pantallas entonces aquí en altitud 230 listo y vamos aquí arriba aline esperemos acá este aline y esperemos este listo tenemos los tres ids ade alineados faltan siete minutos para que se terminen de alinear bueno el qnh en bogotá vamos a mirar acá en esta página de codificador metal voy a decir aquí lo veo aeroporto internacional aeroporto internacional 1027 un poquito qué vamos a ver ha e gracias a me hace que c e e e Listo, el QNH es de 1027 en la ciudad de Bogotá ¿Qué más? ¿Qué más? Por acá Veremos que se alineen los IRS Vamos a comenzar a poner esto Plan de vuelo Nos encontramos en la ciudad de Bogotá Ah, no, pero por acá se puede poner fácil Init ¿Dónde está la next page? Acá están las fichichitas Ah, en Cirox4Way ¿Dónde se pone en Cirox4Way? En A319 Carguemos el plan de vuelo Eh, cierra kilogravo Oscar A cierra kilogravo Golf El segundo Listo Ahora, fly plan Salimos por acá Bueno ¿Será que hay descontinuidad? ¿Cómo que no? No, no hay descontinuidad Listo Entonces, save Fuel Performan Dos negros de flaps Tierra kilogravo Tierra kilogravo Vemos init y vemos acá cuánto faltan, bueno siguen faltando 7 minutos Ender, life plan, product month, performance, pure prediction, a ver, entonces reserva 0 Extra la cámara, bueno se volvió el performance del avión Bueno esperamos que terminen de alinear los IRS Mientras tanto vamos encendiendo la APU, vamos a encender las bombas 1, 2, las del centro Y las de los lados, listo, las de la APU lead, esta y esta la APU Vamos a encender stroke, bacon, esta, ah no esta no La CMX DC light, sentamos la APU ahora si Bacon, ta ta ta, hagamos un test, de 1, se ve el del motor 1 De la APU, y ahora de motor 2, listo, baterías también, bombas encendidas Y el S online, en 7 minutos, status, APU Bueno ya se cerró una puerta, la embarca Vamos a sacar un plan de vuelo, que mas dice Chiris work weight de 60.5 El total Entonces esto, init 60.5 Entry out of range Ah, fue perfecto Entry out of range Gw Block fuel, son de 5,000 De 5.7 Ah, verdad que eso no se movía ahí Plugins Tollis Open screen A ver, esto es de loading Donde esta combustible Block fuel Entonces De 5 Pongamosle 6,000 Y cerramos esto Init Performance Init Init Pongamole 2 Pongamole un 0 for weight Ah, ya se por que 0 for weight no me da Clavion debe estar en libras Ah no Bueno Vamos a ver el 0 for weight 24 A ver 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 No No TRIPTAME Performance Transición No Es de 18,000 No Es de No 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 Es de Faltan 6 minutos para que alineen el cierre Plugins, weather pushback, planificar retrasas Llamen a través del menú cuando estén preparados Plugins, y ya vemos de una vez, pasar retroceso Tierra copy, el remolcador está en camino Bueno, llegó una avianca Veamos a la avianca, ah no llegó O va a despegar Ok, todas puertas con puertas están cerradas, preparados para conectar Bueno, me faltan 4 minutos Mientras tanto vamos a mirar para donde va la avianca Esta avianca va para Panamá Para el aeropuerto internacional de Tucumán Faltan 7 minutos para conectar Pasa Campa Vamos a ir en la visión Pasa Campa Pasa Campa Faltan 8 minutos para conectar Pasa Campa y y y y y y y ¿Déjame que hablo en este? Cox Index, LAT, TATATA, WIND Ah, ese es el WIND Desconecte el freno de estafinamiento El WIND es de 0.61, 0.08 0.61 Islas 0.00 0.08 Formate error Ah, entonces a ver ¿Cómo es este formato? 0.61 0.08 0.61 Ok 0.61 Slash 0.08 Slash 2.3.0 A ver si ahora se deja Ahora si No es fácil Y ALT Bueno Ahora si vamos a ver En 3 minutos encendemos motores No vamos a comenzar a hacer pushback Entonces notifiquemos automávil Estarán pushback para la pista 1-3 izquierda Enviemos Enviemos Listo Entonces Aquí tenemos freno de estacionamiento Comentando retroceso Puede encender los motores Están ingentú ¿Ves? Está neñito ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Veamos! Y el SA-LINE en un minuto, ¡listo! ¡Ya! Falta un minuto, creo que termine de alinear y ver si el avión pueda leer la ruta Ahí, descontinuyete ¿Dónde está? ¿O no? ¿Será que sí hay discontinuidad? No, hay discontinuidad ¡Listo! Ahora sí Vamos en performance ¿Será que ahora sí me da? No, formate error Bueno Normalmente la velocidad de despegue es de ciento... Cuarenta y algo... No, ciento cuarenta y cinco nos... Está en engine one Operación completada, active freno de estacionamiento Freno de estacionamiento, parking brake Desconectando remolcador, espere... Taxi Y vamos a expandir esto y ya ahorita las prendemos ... ¿Hayения? ¿Hay que quedarte? El Poder Trabajar Eh, desconecté el señor de la nariz, listo. Y ahora sí nos vamos con un parámetro. Se volvió a boobiar las pantallas. No, otra vez. Bueno, tras tanto miremos en el web ahí. Este va llegando para Bogotá. Desde Barranquilla. 737-400D, ¿qué aerolínea? Hace una aerolínea virtual. Este va para VIE para Panamá. Hasta altitud va. Se ha desconectado el revocador y se ha quitado el pin bypass. Señal manual a la izquierda. Hasta la próxima. Que tengan un vuelo seguro. Ah, 312. Listo. Entonces, parking brake. Ya los dos motores están bien. Entonces, automático y taxi to runway. Listo. Vamos. 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 y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 me toca mirar si tiene alguna discontinuidad ya flight plan departure y un 3L listo insertar y ahí descontinuar clear insertar luces de landing listo 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 Listo. Line up, take off y ahora sí, nos vamos. Ya viene el 737 de la línea virtual. Viene aterrizando por la 13 derecha, entonces vamos a pegar por la 13 izquierda. Viene aterrizando por la 13 derecha. 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 Listo. 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 se aterrizo ya, vamos en Bucaramanga, hay un helicóptero de la FAC, de la Fuerza Aérea Colombiana, damos el autogrape y desarmamos el autogrape, y desarmamos el autogrape, y desarmamos el autogrape, listo, se puso nublado el clima, va a haber un poco de turbulencia durante el viaje, durante el vuelo. ¡Gracias! Listo, liberamos flaps y quedamos ya para seguir ascendiendo a la altitud crucero, que tenemos una altitud crucero de 23.000 pies del tren. ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente ya casi llegamos a la altitud... bueno, me falta... esto lo pongo en stand by y vamonos para el asiento del copiloto bueno vamonos para el asiento del copiloto y la vemos un poquitico y configuremos subamosle brillo a las pantallas ya que a nuestro computador se lo olvido ponerle brillo y listo quedariamos aca tambien a la computadora de vuelo donde esta? aca mas brillo mas brillo mas brillo ahi ya de nosotros tambien se vamos a poner mas brillo esto quitamelo en la apu y ya cuanto combustible tenemos en total un zero for weight de 54.900 kg y combustible totalmente extra motores bueno vamos bien y 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 Gracias por ver el video 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 Ya rumbo próximos aterrizadas en la ciudad de Bucaramanga y 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 con la pista de Bucaramanga de palo negro y voy a tocar meterle vertical al espino jeje y 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 1,000 Terrain, terrain Pull up 500 Pull up Pull up Pull up 300 Pull up 200 Sink rate 100 50 40 30 20 Return 10 30 31 31 32 39 39 39 40 40 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!